Hola, ¿qué tal? El día de hoy te voy a enseñar a realizar este arreno súper bonito empleando diferentes técnicas. Ok, vamos a comenzar con la primera técnica que sería mano alzada y vamos a tomar un color café y empezaremos a trazar un círculo justo en la parte de en medio de toda nuestra estructura. Yo lo estoy haciendo con un punzón dando movimientos circulares para ir dando forma a un punto o un círculo grande. Continuamos dándole una mejor forma con un liner y con el mismo tono de producto que estamos utilizando hasta este momento. Con el mismo liner me voy a dirigir a la parte de arriba de este puntito y empezaré a arrastrar el producto mediante dos líneas curvas que terminan en punta para ir formando cada una de las orejitas. Haré este procedimiento tanto en el lado izquierdo como en el derecho. En el transcurso en el que vamos realizando cada trazo vamos a ir fijándonos y si hay algún detalle lo vamos a ir corrigiendo. Metemos a curar en lámpara durante 60 segundos y ahora vamos a preparar un tono blanco para empezar a delinear toda nuestra figura anterior. Al concluir este paso volvemos a meter a curar en lámpara durante 60 segundos. Continuamos y vamos a tomar un liner y painting gel negro. Con estos dos productos vamos a empezar a realizar los ojitos. Te recomiendo que sea con un liner porque vamos a hacer un trazo que no es muy redondo sino que es un poquito más alargado. Recuerda tenerte mucha paciencia, esto requiere muchísimo tiempo y muchísima práctica. Entonces vamos a hacerlo a toquecitos y con la paciencia del mundo. Continuamos realizando los cuernos, entonces vamos a tomar igual painting gel negro y realizaremos algunas líneas rectas y algunas diagonales para ir formándolos y nos queden súper lindos. Metemos a curar en lámpara durante 60 segundos y al salir vamos a agregar una capita de gel con acabado en mate. Metemos a curar nuevamente en lámpara y vamos a ir preparando un polímero de color rojo. También vamos a ocupar un pincelito para realizar 3D y un poco de monómero con unas cuantas gotitas de acetona. Exactamente dos. Únicamente vamos a sumergir la punta de nuestro pincel de 3D en el monómero. Posteriormente vamos a retirar de la mitad hacia la punta el exceso de producto en el pincel. Para después tomar nuestro pincel y a 45 grados tomar una perla mediana de polímero. Ok, no vamos a llevar directamente a nuestra superficie sino que vamos a esperar unos segundos hasta que tu polímero se vea brilloso. Entonces este sería el momento ideal para poder aplicar en superficie. Lo voy a aplicar con un toquecito y sin hacer para nada presión. Entonces rápidamente voy a humedecer de nuevo mi pincel para limpiar perfectamente en una servitualla y de esta manera poder empezar a realizar este procedimiento que son toquecitos para darle una mejor forma a esta naricita. También vamos a empezar a formar en la parte de abajo un poquito más recta esta naricita entonces casi a cero grados y dando ligeros empujoncitos vamos a ir dando una forma más recta. Por último presionaremos ligeramente el producto para aplanar un poquito esta nariz. Para este momento ya está a punto de hacerse duro nuestro acrílico entonces vamos a pasar con la puntita de un punzón súper delgadito hacer ligeras presiones y se marquen unos pequeños puntitos en toda la superficie. Por último vamos a agregar unos puntitos de gel semi permanente blanco. Esto lo vamos a realizar en toda la superficie. Ahora sí vamos a darle un toque más bonito agregando este efecto suéter que es espolvoreando acrílico cristal en toda la superficie para después llevar a lámpara durante un minuto. Saliendo de lámpara vamos a sacudir con nuestro bledo y es así como tenemos este hermoso diseño navideño. Recuerda que si te gustó el vídeo me puedes ayudar suscribiéndote a mi canal dejándome un like y un comentario por aquí abajo. Yo soy Marisol Cortés, te veo en el próximo vídeo y no olvides seguirme en todas mis redes sociales. Nos vemos en la próxima. Bye!